Adelante ¿Crees que lo conseguiremos? Si Hombre, la... No, obviamente no Osea No, ten en cuenta que aquí no hay respawn No hay nada Por eso Llegar hasta el primer punto de... No lo creo Hasta donde nos hemos quedado antes No lo creo No, porque literalmente eso es para hacer speedrun Es decir, saberse lo de memoria y todo Venga dale Bueno, más o menos no lo sabemos ya A mi se me ha olvidado ya lo que... Tal, pero bueno Pues si Es fácil Quitando un par de cosas que hemos pasado de coña Vale, esto del tiris Somos sus máquinas Quita de molina que me distrae, hijos perras Vale El tiris Me cago Me cago en 10 Vale, tamo, tamo, tamo Sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Me cago en 10, babo Joder, es que nada más que hago ver cosas rojas de fondo del puta lava, eh Me habíamos perdido ahí bastante ventaja, tío Que vemos un viejo Salte del tiris para la derecha, eh Vamos, 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 vamos Venga, venga, venga Y va, y va, y va, y pum, 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 pum Salta Vamos, vamos, vamos Vamos El tirón, eh Venga, venga, venga El tirón, eh, salto Arriba, 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 arriba Venga, vamos No he llegado Vamos, coño Del tiris, eh Yo del tiris Venga, venga, venga No nos paramos, vamos, vamos, vamos Ah, derecha Si, si, venga, venga Vamos Uf, madre que más realidad, eh Vamos muy bien, eh, vamos increíble, cariño Muy buenos, eh Venga Este no, el siguiente, vale, el siguiente El siguiente, el siguiente, el siguiente, sí A la izquierda, dale, ya Vamos, venga, venga Venga, huja, 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 vamos Vamos, jovenzuelo El primer spawn como tal estaba en el 370, no, 470 Venga, 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 venga Tengo un saldido ahí Vale, venga, para, quita, quita No, espérate, espérate Aguantamos, aguantamos, aguantamos Dale Ahora I, ah, ahí, ah, ahí, ah Quito Ahí te da No, no, no Vale Vale, esto que era ahora Ahora era el trampolín Las cadenas Los, los Los barriles Esto es complicado, vete, tío Y los láseres Vale, aguantamos Vale Que miedo, le, eh, que miedo, le Bueno, ponemos esta, eh, ya, eh Vamos, 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 vamos Vamos muy bien, eh Vamos increíble, cariño Salto primera Ay Vale, saltamos dos Vale, estupendo, dale Somos increíble, cariño Si, 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 si Uf, madre mía No salimos a nosotras speedrunners, no? Madre mía, tú Qué barbaridad Los láseres ¿Te acuerdas? Ni pude caso, ni idea No me acuerdo, eh Ostias Increíble, cariño, muy bien El tío Somos muy buenos, eh Llegamos, llegas Si, 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 si Vamos, 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 vamos Que se nos quema el culo Cariño, por favor Vale, vale, venga, venga, venga Vamos increíble, eh Vamos increíble, tú Mira, está llegando ahora A donde los huesos Estamos muy bien, eh, vamos muy bien A ver Ricardo, bienvenido Buenas tardes Estamos increíbles Llevamos a los coches Vamos increíbles, eh Te lo digo Vamos de puta mano No nosotras ni creyendo No, ni tú Llevamos al coche, tú En 5 minutos, ya speedrunners, tú Gente, si estás viendo esto en Youtube Decir que, obviamente Esta es la parte que hemos hecho Justo después de habernos pasado al juego Pero, salta, salta Pero bueno, es que no graba el principio Vale, cariño ¡Dámonos! Que bárbaro, eh A que ahora nos lo pasamos el juego en una hora Imagina Va a ser increíble, eh Nada, pero es muy complicado hacer eso Uy Nada, nada, confía, confía Eso es Fernanda Yo confío, confío Eso es Fernanda Alonso Fernanda Alonso Ahora No, no, no Es increíble, cariño Esto es lo más fácil que hay en el planeta Del tirón ¡Vámonos! Está venido el cuadro Vale, aguantamos Hay que esperarlo, tío Sí, tío Pero mira, mira dónde va la lava Vamos muy bien, eh Uf No te creas, sube rápido la lava Sí, pero joder Gracias al ascensor este que hemos pillado O... Que ella siempre va a la misma hora esto Y deberíamos de ir mejor Lo que pasa es que nos hemos caído ¡No! Bueno, bueno, bueno ¿Podemos llegar? No, hay que esperar un poquito No Es que te has lanzado antes O sea Tiene que girar primero aquí Vente, no pasa nada Es que va muy rápido la lava, eh, tío Va muy rápido Vale Va muy rápido esto, eh Es que hemos perdido un poquito de tiempo, pero bueno Vale, todavía hay bastante margen Vale, tiene que darse una vuelta más, ¿vale? ¿Otra? Ahora, dale Ahora Ahora En el medio siempre, ¿vale? Vale ¿Salta? Vale ¿Salta? Vale Un último salto ¿Una más? Vale, dale para adelante Vale, este para acá Nos subimos ya directamente, ¿eh? ¿Puedes? No El láser Uf, uf Vale, sube, sube, sube Vale Eh, salta, ¿eh? Atrás Vale, cierto Uy, no ¿Puedes? No Vale, aguantamos, aguantamos Mejor que empecemos otra vez Sí, sí, sí Vente, vente, vamos buscándolo Ah, porque está, va a venir para aquí, vale Oh, por cierto, vale Tenemos ya aquí, perfecto Atrás Atrás, atrás, atrás Aguanta Vale, salta ya Aguanta Salta, ¿eh? Uy, no he llegado ¿Llegas? Venga, venga No, no he llegado Vale Saltamos ya, vale Tenemos aquí ¡Yeehu! ¡Somos buenísimos! Vale, esto no se cae ni nada, ¿vale? Vale, muy bien, muy bien, muy bien Vamos increíble, cariño Ocho minutos llegamos, ¿eh? Qué bárbaro, tío Es increíble, te lo juro Vale, aquí era... Ahí arriba, ¿no? No lo sé Sí, vale Sí Vale Izquierda, izquierda, ¿vale? Aquí Oh, qué pena, tío No podemos, tío Qué pena Tío Ha sido muy bien, ¿eh? Ocho, 200 metros, 9 minutos, tío Muy bien Está guapo, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado ¡Puedo!